Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video más para el canal, y esta vez, reaccionaremos a la nueva actualización de Brocaven, no han metido mucha cosa, pero si han metido cosas interesantes, y antes de reaccionar, por favor, deja like, suscríbete, con campanita, que es gratis, así que hacerlo, que se vendrá contenido muy interesante, sobre el directo de hoy, no he hecho porque básicamente, tengo Movistar, XD, y iba fatal, así que esperaremos, a que vaya mejor mi wifi, este video será cortito, y otra cosa, los que venís de TikTok, comentadme en comentarios, vengo de parte de TikTok, o lo que sea, para que yo sepa, y bueno, nada más mi gente, vamos a comenzar a reaccionar a la nueva actualización, lo primero que han metido es una casa, bastante rara, y es esta de aquí, da bastante miedo, pero también mola, ya que parece un búnker de protección anti zombies, como veis tiene todo para sobrevivir, y tiene para disparar desde arriba, también tiene un búnker, con 3 opciones, la primera opción parece una enfermería, la segunda opción es un laboratorio, que me llama la atención, que pone ahí algo de biológico, puede haberse soltado un virus y se haya hecho esto para sobrevivir, y sigo diciendo, que parece un fuerte para defenderse de una invasión, tendrá que ver con las amenazas que salen en las películas, y os digo una cosa, si vais a adoptar niños no os cojáis esta casa, vais a asustar los XD, ahora vamos a reaccionar a una cosa, que han metido para los que tienen servidor privado, que es que se pueden poner 3 coches seguidos, solo en server brief, en uno público no se podría, mirad, que chulada, bueno este video ha sido un poco corto, solo era para reaccionar a lo nuevo que ha metido Brocaven, y también para hacer algo, ya que no he podido hacer directo, dicho todo esto, vamos a dejar el video por aquí, dejen 500 likes en este video, suscribíos y no olvidéis la campanita, y comenta en comentarios, y no me enrollo más, nos vemos en un próximo video, adiós.